Los señalamientos del senador Cruz Pérez Cuellar son mentiras lisas y llanas que buscan confundir a los ciudadanos y en última instancia privarlos de los beneficios de la sustitución total de luminarias que contempla el proyecto de reconversión tecnológica que propone el gobierno municipal de Chihuahua. Por una única ocasión, respondemos puntualmente a las mentiras difundidas por el senador con el fin de que los ciudadanos conozcan la verdad sobre el tema y lleguen a sus propias conclusiones. Dice en su publicidad el senador Pérez Cuellar que la alcaldesa de Chihuahua propone un proyecto de 6.600 millones de pesos para sustituir luminarias. Esta es una absoluta mentira que ha repetido varias veces con el propósito evidente y deliberado de engañar a los ciudadanos. Como queda claro en el dictamen financiero entregado a Cabildo y a los diputados y en las diversas publicaciones informativas que se han hecho, la cifra que menciona es el resultado de una proyección del gasto que haría el municipio en todo el sistema de alumbrado, lo que incluye pago de energía eléctrica, mantenimiento y operación en los próximos 15 años sin hacer ningún cambio. De ningún modo es el costo de la sustitución de luminarias como él dice. Por tanto, que el senador insiste en repetir esta mentira constituye una conducta producto de la falta de conocimiento, de su ignorancia o de un interés político que nada tiene que ver con el beneficio de los ciudadanos. Por ello, y ya que todas sus demás afirmaciones se basan en la falsedad de la cifra anterior, queda claro que el resto de su argumentación también lo es. Las premisas falsas solo llevan a conclusiones falsas. A partir del dato anterior, siguiendo la línea de engaño a los ciudadanos, esboza tres intentos de propuesta que son igualmente falsas, irreales, inviables, que no resisten un análisis serio. Finalmente, lamentamos su actitud pendenciera, el uso de su investidura y los recursos públicos a su alcance para difundir mentiras y atacar personalmente a la titular del gobierno municipal. No vamos a dedicar más tiempo en mentiras producto de la perversidad y cálculo político. Como gobierno municipal seguiremos dedicados a sumar a todos los organismos y sectores de Chihuahua que, de buena voluntad, conocen y apoyan este proyecto en beneficio de las familias chihuahuenses.